Las fuertes lluvias que se registraron en la región en la noche del domingo dejaron incomunicada la vía que de Mogotes conduce a San Joaquín. El deslizamiento que se presentó exactamente en el kilómetro 57 fue atendido por el personal de la Policía Nacional, funcionarios del municipio y la comunidad, quienes auxiliaron a un trabajador de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el cual había quedado enterrado al tratar de cruzar por el derrumbe. De igual forma, en el kilómetro 47 de la vía San Joaquín-Mogotes se presentó otro deslizamiento, quedando totalmente incomunicados los dos municipios. Afortunadamente no se tienen reportes de daños a viviendas o pérdidas de vidas humanas. En este momento, en el sector del kilómetro 47, se encuentra una retroexcavadora de invías trabajando para habilitar el paso de vehículos. Se tiene información que la vía estaría deshabilitada en uno o dos días de acuerdo a los trabajos que se realicen.